¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que os voy a enseñar a arrancar vuestro Mac con procesador M1 en forma de recuperación o acceder a lo que son los ajustes. ¿Queréis saber cómo se hace todo esto? Pues venga, vamos allá. Bien, pues el proceso es mucho más sencillo que antes. Ahora lo que tenemos que hacer con nuestro flamante Mac Mini M1, en este caso, es estando apagado vamos a mantener apretado el botón de encendido durante un tiempo hasta que veamos en la pantalla que empiezan a ocurrir cosas extrañas. Como por ejemplo que nos sale un menú como este. Bien, cuando estemos aquí ya podemos soltar el botón y ahora lo que hay que hacer es seleccionar. Si queremos directamente arrancar de forma normal, elegiremos el Macintosh HD, que es el disco duro. O si queremos entrar a los ajustes, como veis, simplemente le damos a la rueda dentada. Oye, pues lo primero que voy a hacer va a ser comentarte una cosa. Si estás viendo este vídeo es porque tienes un Mac. Bien, pues tengo que decirte que hay un nuevo grupo en Telegram para todas las dudas, preguntas, sugerencias, cosas que tenga que ver con Mac. Y te voy a dejar la descripción aquí arriba. Y además, si no, puedes ir a miguelmar.com barra grupo guión Telegram. Desde aquí podrás entrar en el grupo de Telegram dedicado exclusivamente a Mac y desde aquí vamos a poder ayudarnos todos un montón. Venga, pues vamos a continuar con el vídeo. Simplemente le damos a la rueda dentada. Después de ver la manzanita durante unos segundos, vamos a ver que ya salimos a un menú. En este menú va a cargar nuestro usuario administrador, que acaba de encontrar aquí, como veis, que es el mío. Y entonces lo que le decimos es que vamos a continuar. Para garantizar que el que va a tocar el ordenador eres tú, te va a pedir la clave de administrador que tienes en este Mac. Bien, y aquí ya entráis a la ventana de siempre, que como veis podéis, digamos, restaurar desde una copia de seguridad. Podéis reinstalar el sistema operativo otra vez encima del que tenéis o utilizar la utilidad de disco para poder borrar totalmente el disco duro y volver a reinstalar directamente el sistema operativo. En este caso, lógicamente, es el Big Sur. Bueno, pues de esta forma tan sencilla, ya sabemos cómo se puede arrancar un ordenador Mac de los nuevos con el nuevo chip M1. Pero no te has suscrito todavía a este canal. Venga, dale a la cara a este del tío feo y aquí te dejo una lista de reproducción que es muy interesante y también te voy a dejar aquí abajo un vídeo que va a ser la lucha. Venga, hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal!